¿Puedo solicitar visa de paseo si estoy dentro de una petición? La respuesta es sí. Y va a depender mucho de varios factores. Primero, ¿quién te pide? Y segundo, el tiempo que le queda a esa petición. Por ejemplo, si a usted le está solicitando a su esposa o su esposo, residente o ciudadano, ya no es recomendable solicitar visa de turista. Ahora, si usted tiene una petición de su padre o de su madre o de su hermano, y a esa petición le quedan más de 3, 4 años, usted puede solicitar la visa de turista.